qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches a todos ustedes a donde sea que ustedes estén qué alegría que nos estemos reuniendo en esta la cuarta meditación el cuarto ejercicio de ensueño del taller 0 la confianza de la guerrera estamos aquí hoy el propósito de nuestro ejercicio de hoy es la nada hemos estado haciendo ejercicios encaminados a quitar el diálogo interior en general y en específico el diálogo interior del miedo hoy vamos a hacer un ejercicio buenísimo que requiere de toda tu atención y de toda tu participación lo que vamos a hacer es encarar uno de los miedos más arraigados el de las necesidades biológicas si vamos a entrar en silencio interior y trascender el miedo de las necesidades biológicas muchas veces cuando hacemos meditación este diálogo este miedo se presenta en ya no aguanto el dolor de espalda no puedo más me tengo que mover ahora no es una forma de reconocer el diálogo pues además de que nace del malestar es que es gritón es impositivo es mandón y cuando meditamos lo vemos con mucha claridad porque nos aquietamos dejamos de distraernos con impulsos del exterior como los telefonitos celulares las computadoras etcétera y entonces nos sentamos un momento y básicamente no hacemos nada eso abre la puerta a que se destapen todos los diálogos que hemos estado acumulando durante el día o durante meses o durante años y los podamos ver esos diálogos no vienen en forma de oye yo pienso que tal vez ya podrías entregarte más a tus vicios podrías por favor separarte un poco más de tus semejantes cultivando el odio las expectativas no el diálogo llega esto es importante esto es urgente y si no lo haces te va a ir requete muy mal eso es lo que vamos a encarar hoy lo vamos a encarar como resultado de este proceso que hemos estado siguiendo en este taller en específico y en general en todos los encuentros que hemos estado teniendo entonces para que encaramos los diálogos los encaramos con la intención de trascenderlos no de estacionarnos allí porque entonces para qué nos hacemos con la intención de trascenderlos porque porque los diálogos impiden que nos vinculemos con la realidad el diálogo se se constituye como una niebla como una cortina que nos separa de todo nos separa de la hermoso planeta en el que estamos nos separa de los seres con los que compartimos esta experiencia y nos separa de nuestro propio ser nos separa del todo y el inconveniente de ese es que mientras mantengamos este esta cortina del diálogo lo que vamos a estar viviendo no es nada más que una proyección una proyección de nuestra mente de nuestro ego de nuestra importancia personal entonces lo primero que se requiere para hacer este ejercicio es la voluntad de trascender el diálogo la voluntad de ver que hay más allá de lo conocido porque esta cortina nos mantiene dentro de un como no un espacito chiquito una caja de cartón como hemos hablado en el curso milagros nos mantiene adentro de una caja de cartón en el monólogo si estás lista para salir del monólogo que yo creo que por eso estamos aquí pues vamos a hacer este ejercicio vamos a hacer primero el ejercicio este no el ejercicio entrar al silencio interior al ejercicio de adentrarnos en la sensación del silencio interior del desapego de la nada y después vamos a cantar este es una clase un encuentro de ensueño entonces se trata de mover el punto de encaje si no de o si ya me voy a entregar a esto y me voy a quedar aquí no vamos a estar moviendo el punto de encaje un montón así es que fluidez corazones fluidez y muchas gracias buenísimo vamos vamos primero cualquier ejercicio de conciencia de energía de atención de conciencia tiene que ver con la posición corporal entonces comenzamos armando nuestra posición corporal una posición corporal neutra una posición equilibrada esto es en este caso nos sentamos en el piso sobre un tapete un cojín porque es importante sentarse en el piso porque saca a tu cuerpo de la comodidad saca a tu cuerpo de lo conocido casi nunca nos sentamos en el piso y queremos romper con los patrones de pensamiento es incluye cambiar nuestra posición corporal entonces ya que estamos sentados en el piso cruzamos las piernas en loto o en medio loto sentimos jalamos los glúteos para atrás sentimos que estamos sentados sobre los isquiones esto favorece la postura corporal de que desde el coxis pasando por las caderas las vértebras lumbares las dorsales las cervicales y hasta la cabeza se hiergue nuestra posición corporal entonces hacemos eso y durante el ejercicio estamos atentos a mantener una postura corporal erguida hemos estado practicando antes como el diálogo se asocia con posiciones corporales y una manera muy fácil de ver cuando ya estamos entregadas en el diálogo es que nuestra postura corporal ya está toda torcida contracturada la energía ya no está fluyendo y eso origina malestar entonces perdimos la columna vertebral vamos a seguir las sugerencias de zoe y movemos el tronco un poquito buenísimo movimos el tronco vamos a favorecer que haya sangrecita nueva en nuestros músculos nos estiramos eso nos ayuda a predisponernos al ejercicio que vamos a hacer nadie que comienza a meditar comienza sintiéndose cómodo sentando en el piso con las piernas en loto medio loto pero todos nos vamos entrenando justamente trascendiendo los diálogos de es que yo no puedo hacer eso es que yo tengo ciertos impedimentos entonces estamos ya sentados en el piso erguimos la columna vertebral nuestros hombros abajo el pecho abierto las manos sobre los muslos en una posición que ayuden a mantener al cuerpo erguido cerramos los ojos y con los ojos cerrados cerramos sentimos unos momentos nuestra posición corporal y si queremos hacemos ajustes los ajustes que sintamos necesarios este es el cimiento de toda nuestra experiencia nos tomamos todo el tiempo para armar nuestra posición corporal ahora vamos a poner atención en nuestra respiración y vamos a utilizar nuestra respiración especialmente la exhalación para soltar las tensiones físicas primero esto nos ayuda a encontrar una postura corporal erguida armoniosa y relajada los únicos músculos que quedan activos son los que sostienen nuestra posición erguida todos los demás están relajados ahora soltamos los sentimientos cualquier sentimientos cualquier sentimiento que haya estado por ahí rondando los soltamos todos los sentimientos así como sentimientos se encuentran su origen en el miedo lo que estamos haciendo al soltar cualquier sentimiento estamos soltando el miedo no nos detenemos a ver el porqué que si no 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 simplemente lo soltamos ni siquiera sabemos exactamente qué es simplemente lo soltamos y con ello vaciamos nuestra mente dejamos de decirnos cosas en la cabeza y percibimos y percibimos ese vacío ese nada en nuestro pensamiento en nuestro pensamiento en nuestro pensamiento Vas haciendo silencio interior. Si viene algún pensamiento, algún sentimiento, algún miedo, ajustas tu postura corporal y nuevamente respiras profundamente, exhalando esa incomodidad física, ese sentimiento, ese pensamiento, yendo cada vez más profundo en el estado de silencio interior. Escucha tu respiración. Libera a tu respiración de cualquier opresión, de cualquier tensión. Permite que tu respiración sea amplia, sin límites, sin constricciones. Aplausos. Pon atención al quedo susurro de tu respiración. Ya libre de toda restricción, respirar. Se vuelve muy gozoso. Disfruta respirar, disfruta escuchar tu respiración. Se vuelve muy gozoso. Se vuelve muy gozoso. Trasciende cualquier pensamiento, el que sea, y simplemente enfócate en escuchar tu respiración. Se vuelve muy gozoso. 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 De tanto alargar la exhalación, de repente va a aparecer un tercer tiempo en tu respiración de apnea. exhalas 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 y de repente no hay más aire que exhalar pero te quedas ahí un ratito disfrutando y después inhalas también disfrutando no ajustas tu posición corporal respiras profundamente y alargas las exhalaciones a tal punto que nace un momento donde no hay aire una pausa donde no hay aire en tus pulmones disfrutas esa pausa y después suave, sin prisa inhalas, también disfrutando la inhalación ¿Qué hay en esa pausa de apnea? no sigas ningún pensamiento excepto el de observar tu respiración ¿Qué hay en esa pausa de apnea? más allá del diálogo ¿Qué hay? más allá del miedo o de la urgencia ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora suelta la tensión de tu respiración. Haz una inhalación profunda por la nariz. Una exhalación profunda por la boca. Respira. Respira si quieres más tu cuerpo, pero observando qué hay de nuevo. Estirándote. Eso. Observando qué hay de nuevo. Eso mero. Ahora vamos a mover el punto de encaje y vamos a cantar. Entonces, aquí comparto la letra de nuestra canción. Es una canción de Mafetula que se llama Hey Ho. ¿Estamos listos? Estamos. Vamos. A todos pulmón, corazones. No guarden nada. ¡Eso! Pense el miedo. Toma el remo. Adentrate en el camino que revelan los misterios. El pasado perdonado. El futuro no ha llegado. El horizonte es enorme. Abruma, pero puede vencer los temores y la duda. Échate al agua. El destino te protege. Aunque te quieran parar, tú no lo des. Es rema, rema, rema con coraje, por el charco de la vida. Al ritmo que dicta el viento. ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! Rema, rema con coraje, por el charco de la vida. Al ritmo que dicta el viento. ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! Vamos a cantar ahora. No hay nada más que hacer en este momento. Con todo. Con todo. Siempre pa'lante, nunca se atas. Marca el paso, el tiempo, jugás. Sostenete bien. El sombrerito de papel. Que la vida en un soplido se va volando. ¡Eh, eh, 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 eh. Que tu cuerpo siga tu voz. Rema, rema con coraje por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento Rema, rema con coraje por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento Vamos, lo que sea que te está deteniendo, suéltalo ahora No sirve guardarlo Suéltalo, vamos a cantar Vamos a celebrar la dicha de la vida Ahora sí, vamos No entiendes el miedo, toma el remo Adentrate en el camino que revelan los misterios El pasado perdonado, el futuro no ha llegado El horizonte es enorme, abrumas Pero puede vencer los temores y la duda Ella te halaga, el destino te protege Aunque te quieran parar, tú no lo tengas Rema, rema con coraje por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento E-oh, e-oh Rema, rema con coraje por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh Siempre pa'lante, nunca hacia atrás Marca el paso, el tiempo jugás Sostenete bien El sombrerito de papel Que la vida en un soplido Se va volando Rema, rema con coraje por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento E-oh, e-oh Rema, rema con coraje por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento E-oh, e-oh 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 Muy bien corazones, muchas gracias Esta es la última vez Bueno, en este Paquete de meditaciones Que vamos a hacer esta canción Entonces quiero que nos detengamos unos momentos A ver la letra Mafetular tiene para mi Una cualidad requete guau Y es que Tiene confianza de guerrera Especialmente En estas sus últimas canciones Guau, ella está al 100% No la detiene el diálogo No la detienen los prejuicios Ella con impecabilidad Lleva a cabo su arte Y esta canción creo que tiene que ver con esto Vence el miedo, toma el remo Adentrate en el camino Que revela los misterios El pasado perdonado El futuro no ha llegado El horizonte es enorme Y abruma, pero puedes vencer Los temores y las dudas Échate al agua El destino te protege Y aunque te quieran parar Tú no los dejes Rema, rema con coraje Por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento Hey ho, hey ho Siempre pa' delante Nunca hacia atrás Marca el paso El tiempo fugaz Sostenete bien Sostenete bien el sombrerito de papel Que la vida en un soplido se va volando Rema, rema con coraje Por el charco de la vida Al ritmo que dicta el viento Hey ho, hey ho Muy bien corazones Aquí cerramos nuestro encuentro de hoy Si tienen duda Porfa, escríbanlo aquí En la sección de comentarios También si quieren participar En vivo Escríbanlo en la sección De comentarios Y nos vemos La próxima semana Muchas gracias Gracias